de la mañana con 48 minutos. Recibimos en este estudio de Canal 44 a la doctora Carmen Chinas, una investigadora de muchos años en torno a estos temas de inseguridad y particularmente desapariciones. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Seguimos con este tema trágico, lamentable, el asesinato del joven Eduardo Salomón. Doctora, este caso, ¿por qué resulta paradigmático y por qué deberíamos de reflexionar seriamente en torno a lo que está pasando en Jalisco? Sí, a veces con estos temas tan fuertes como la desaparición de personas o los homicidios o la violencia contra las mujeres suelen acumularse datos o estadísticas. Dicimos, Jalisco está en los primeros lugares de desapariciones, son más de 15 mil personas. A veces no dimensionamos la tragedia, pero cuando se particulariza en un ser humano con rostro, en este caso un jovencito que estaba al cuidado de su familia, nos pega y nos duele como sociedad, porque ya no es este discurso de autoridad que estigmatiza y que criminaliza, que es una forma que han utilizado de como minimizar o restar importancia a la situación. Aquí estamos hablando de un joven que está en su casa, se supone que es el espacio seguro, que todos intentamos construir en nuestros hogares y de ahí es sustraído y además privado de la vida. Esa es una tragedia casi innombrable que debiera sacudirnos como sociedad y movernos a exigir a las autoridades respuestas, porque hasta ahora parece que no tenemos una estrategia rápida, una estrategia suficiente, no sólo para encontrar a los responsables y hacer justicia, sino para que esto ya no siga sucediendo. Creo que ese es el punto de fondo, porque hoy escuchamos al gobernador en la mañana decir, se está actuando, ya se detuvo alguien, estamos trabajando con la fiscalía. Sí, pero ¿cómo hacemos para que todo esto que nos duele tanto deje de pasar? Ese es como el punto clave. Claro. Doctora, nos habla también del grado ya de descomposición al interior de las propias organizaciones criminales. Bueno, sí, ahí no podríamos esperar un sentido de respeto o de ética por la vida, digamos. Hay muchos factores que complejizan el tema que tiene que ver principalmente con lo económico. O sea, el problema fundamental del crimen organizado es el recurso que obtiene por esa forma ilícita. Y luego viene todo lo demás, las relaciones que tejen en torno a estas formas de convivencia, el buscar, por ejemplo, menores para reclutarles, secuestrar personas o desaparecerlas para el trabajo forzado o para la trata. O sea, hay muchas aristas que tendrían que analizarse en este tipo de situación. Y bueno, desde el comité de análisis nosotros hemos planteado como dos elementos que resulten clave. Uno es elaborar un diagnóstico sobre el tema de la inseguridad en general. O sea, ¿qué pasa en Jalisco? Que no terminamos de salir de los primeros lugares de homicidios, de masacres, de fosas clandestinas, de desapariciones. El diagnóstico real y objetivo, no con datos que nos ayuden a, no sé, a las campañas políticas o algo así, sino con datos real. ¿Qué es lo que está pasando en la entidad? Y segundo, otro elemento que es importante en este tipo de situaciones, que es el análisis de contexto. Esta herramienta que desde las ciencias sociales ayuda a comprender las causas económicas, políticas, las regiones, por qué está pasando eso. Y con estas dos herramientas, diagnóstico y análisis de contexto, podría empezar a pensarse en un plan que sea integral de prevención. Y el otro elemento que también el comité ha señalado mucho es escuchar a quienes son, a los que han padecido esta tragedia, a los familiares de las víctimas. La escucha es importantísima, porque son quienes van a denunciar lo que está pasando, son quienes padecen en el día a día, el que no les atiendan, el que no se resuelva. La escucha es clave, tanto de víctimas, defensores de derechos humanos, como de instancias, como las propias universidades. Carmen, pero no hay también mucho de simulación en la manera en que se atiende este problema. Problemas se han creado, por ejemplo, instituciones, se les ha dotado de presupuesto, pero luego ya cuando escuchamos a las víctimas, en realidad los procesos a los que se enfrentan son los mismos que cuando estas instituciones o estas áreas especializadas en desapariciones no existían. Sí, nosotros hemos señalado la ausencia de una atención integral, o sea, integral implicaría que las autoridades de todos los niveles puedan trabajar de forma conjunta lo que no sucede. En la ley que acaba de aprobarse el año pasado, se insistió mucho en la colaboración de las autoridades para poder incluso instalar como una mesa de comunicación en donde estén informándose permanentemente que está pasando con temas de inseguridad, de desaparición. Pero esto no sucede, como que cada autoridad hace lo que puede o lo que quiere hacer en materia de atención y de prevención. El tema del presupuesto también es un problema porque no es suficiente. O sea, no hay suficientes policías e investigadores, no hay suficientes peritos, no hay suficientes recursos para la identificación forense. Tampoco es que se le haya destinado un presupuesto importante. No se han contratado las personas que se requieren, o sea, el personal humano que necesita atender esto. Y por otro lado, también es que no se reconoce la dimensión de la problemática, que ese podría ser el punto de partida. La diferencia en las cifras ha sido significativa, ¿no? Sí, pareciera como que los datos más bien nos ayudan a decir vamos avanzando, esto va bien, no es tanta la tragedia. Hoy escuchamos decir que es parte de un golpe teopolítico, como si la terrible inseguridad que se parece nos quisiera a nosotros dar elementos para estar en contra de la autoridad. Claro que no, lo que queremos es que se resuelvan las cosas, que se atiendan y que se diseñen estrategias de prevención. ¿Cómo se hace un diagnóstico correcto con esta realidad que vivimos? Porque además también hay otra parte que tiene que ver cuál es el origen, la autoridad prefiere como voltear hacia otro lado, responsabilizar a la autoridad federal por tratarse del crimen organizado, decir que los delitos que ellos les competen sí están bajando. Incluso hemos escuchado a diputados decir que el homicidio es un delito federal o la desaparición es un delito federal. Sí, bueno, aquí tendríamos como dos elementos, digamos, el elemento cualitativo que tendría que ver, por ejemplo, con estos foros de escucha, que puede hacerse a expertos, a organismos defensores de derechos humanos, de la sociedad civil, a familiares de víctimas. Ese es muy importante porque te van a dar como el pulso real de lo que está sucediendo. Y otro elemento cuantitativo está de los datos, ¿no? Si son homicidios, ¿en dónde? ¿En qué puntos concretos? Si son desapariciones, ¿dónde se sitúan? ¿En qué edades? ¿O de qué edades? ¿En qué regiones? Que ya se ha hecho intentos por identificar las regiones más conflictivas del Estado. Y una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que dice, bueno, ¿cuáles son las zonas donde hay más desapariciones? Entonces, digamos, se combinan estos dos elementos, tanto en cuanto al dato duro, por decir, aunque las cifras sean distintas, y el elemento cualitativo que es, pues, escuchar las voces de las personas involucradas. Y entonces yo podría tener un panorama más certero de lo que está pasando en el Estado. Claro. Doctora Carmen Chinas, integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Sonia Serrano, buen día. Buen día, Belén Zapata. Gracias por acompañarnos. Sigue en la programación de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, así como en los espacios informativos regionales en la red Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga un gran día. Señal informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Radio Universidad. Señal informativa. La noticia. Donde estés.